¿Alguna vez has escuchado eso que dice aquellos que no conocen su pasado están condenados a repetirlo? Tú puedes cambiar eso. Todos estamos cargando memorias no resueltas de nuestro pasado. Sea porque viviste unas experiencias difíciles durante tu niñez o quizás porque viene de más atrás de tus ancestros. La pregunta aquí es ¿y yo por qué tuve que vivir esas experiencias difíciles? O ¿por qué aún estoy viviendo situaciones conflictivas que no entiendo el por qué? Mi nombre es Mayadari del Sol y yo soy facilitadora de constelaciones familiares y sistémicas y te preguntarás ¿y eso qué es? Algunos piensan que constelaciones tiene que ver con astrología o con las estrellas y pues no. Ber Hellinger, el fundador de este método, decía que cuando todo está en orden la vida fluye armoniosamente y constelaciones significa poner en orden, poner en orden en este caso nuestro sistema familiar. Las constelaciones entonces son una oportunidad para cambiar algún conflicto que está relacionado a nuestro sistema familiar y que podría estar afectando algún aspecto de tu vida. Quizás tu salud. Algunas enfermedades se dicen que son congénitas. Quizás no. Quizás podría estar afectando tu bolsillo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Quizás alguien atrás tuvo una quiebra económica o tomó algo que no le correspondía y quién estará pagando entonces por eso. O quizás puede estar afectando tus relaciones. Emocionalmente también estas memorias que no se solucionaron alguien las tiene que solucionar. En mi experiencia personal, encontré que yo estaba siguiendo memorias relacionadas a varios de mis ancestros y que tenían que ver con asuntos como el abandono, la traición y el rechazo. Sin contar con que estos tres elementos jugaban papeles también que causaban desbalance en mis finanzas y en lo que quería lograr en mi vida, mi propósito de vida. Entonces, por eso estoy hoy aquí. Quiero compartir esta información contigo. Primero, para poder cambiar algo, necesitamos encontrar qué es. Identificar la raíz del asunto es muy importante. ¿Por qué? Porque si no sabemos qué es, cómo lo vamos a cambiar. ¿Cierto? Eso es muy importante. Entonces, las constelaciones nos ayudan a identificar, a reconocer y a trascender todos estos patrones repetitivos, lealtades invisibles de nuestro sistema familiar. También nos ayudan a resolver aquellos miedos, quizás, y limitaciones que aprendimos o que también fueron heredadas. Mi invitación para ti hoy es a que integres tu pasado para que puedas lograr trascender y realizar aquello que sueñas, aquello a lo que quieres acceder en tu vida. Sanar el alma es una de las formas de poder cambiar realmente nuestro destino. Así que, quiero hoy invitarte a un programa que estoy haciendo de siete sesiones, donde vas a tener la oportunidad de encontrar o entender un poquito cómo es que estas dinámicas que ocurren en nuestro sistema nos pueden afectar hoy. Lo que quieres en tu vida hoy o lo que quieres manifestar. Entonces, necesitamos encontrar las raíces y las constelaciones nos dan esa oportunidad. En este programa vamos a desarrollar siete temas diferentes relacionados al sistema familiar y luego vamos a sortear entre los participantes una constelación. ¿Por qué es importante la experiencia? Yo puedo entender mucho, mas si yo no siento un cambio, no sucede mucho. Entonces, la constelación nos regala un cambio en ese sentir de una memoria que no estaba resuelta. Las memorias pasaron a nosotros a través de nuestro ADN y pueden estar dormidas o activas. Quizás si estás teniendo en este momento un conflicto en tu vida, quizás alguna memoria se activó. Entonces, si no te pasa a ti, quizás le puede pasar a tus descendientes, pero alguien necesita resolver. Tú puedes ayudar a cambiar eso. Así que te invito a que te unas a este programa. Aquí te dejo las posibilidades. Tienes tres opciones para que no diga que hay excusas. Una en la mañana, una en la noche, una en la tarde. Dos días diferentes. Puedes escoger cualquiera de las tres. Y voy a hacer una introducción completamente gratis acerca de las constelaciones. Así que te invito para que te registres en este momento. También me puedes encontrar en el social media, Facebook, Instagram, en YouTube, como Mayari del Sol. Te invito a que visites mi página web, constelacionesfamiliaresysistémicas.com Para cerrar, quiero recordarte una invitación entonces a que te des una oportunidad para crear un cambio en tu vida a través de una experiencia que es muy simple, muy sutil, muy amorosa, pero muy poderosa. Sana tu alma y cambia tu vida. Regístrate aquí. Espero verte entonces pronto a través de Zoom. Nos vemos pronto. Chao. Chao.